profe quiero preguntarle por dos jugadores puntualmente hoy muñoz con lo que pasó cómo está él no sé cómo se siente después de esa expulsión que obviamente usted nos ha hablado en esta rueda de prensa de lo de lo mucho que toca ese tema con los jugadores y con mateus que nos dijeron que salió muy golpeado más allá de que es clasificamos pero pero perdió eso no sé si puedo hablar con ellos profe y de nuevo gracias y felicitaciones si hable con los dos están bien están o sea mateo no tiene por qué llegó desde atrás tiene una una de las características importantes que tiene como volante es que llega a posiciones de gol sorpresivamente sabe leer sabe leer cuándo llegar una le sacó el arquero impresionante la otra pasó al lado del palo y bueno son cosas que pasan ojalá se hubiera metido pero tiene que estar con la frente bien alta que ayudó muchísimo al equipo en un momento durísimo del partido y en cuanto a Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó otra vez la emocionalidad y bueno ya está le di un abrazo y le dije sin vos no estaríamos aquí así que arriba arriba la frente